Cruza todo el parque y la calle que está en la paralela se llama Samuel Velarde y vas a encontrar el grupo de estudios exclusivo NASH para que pienses a la católica y si tienes problemas dentro de la universidad en cualquiera de los cursos que tal vez algún ingeniero no te explica bien en NASH con instructores que vienen de Lima, profesores especializados en el tema de instrucción educativa universitaria te sacan de cualquier duda, te espero en NASH Gente de Cuantos Urano, Perseolo, o sea, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Te admitió es una super charla acerca de nutrición con todo y el frío Una de las cosas que yo siempre pregunto a la gente cuando va a una exposición es saber qué conoce más o menos cómo está, pero no en suplementos, sino en comida Aquí te pregunté por los mitos, porque hay un montón de mitos circulando porque eso del gimnasio, el culturismo, las pesas desde hace 20 años, desde los 80 trae muchas cosas que no se sabe si son ciertas, son verdad, no sé Por supuesto, hay un montón que no es cierto y hay cosas que sí son ciertas pero le falta un toque científico, o sea, realmente el porqué de las cosas, ¿no? Y en este caso, como tú preguntaste sobre el huevo, sobre el tiempo después de consumir, después de entrenar y hay cosas ciertas, pero hay que darles un poco más de información y el porqué de estas Una cosa que escuché que decías que la proteína no reemplaza una comida, ¿no? Por ejemplo, si a media tarde no me metí una comida en sí sólida vender con una proteína no me sirve de mucho, es lo que te entendí Así sirve, ¿no? Y hay que entender algo, si soy una persona que tiene que subir mucho de peso la proteína va a ser súper necesaria, y quizá no al carbohidrato, pero quizá un poco de ácidos grasos no sé, un poco de almendras, ¿no? Linaza, algo, ¿no? Pero si yo soy una persona que sufre, como tú, que sufre para subir Sufro, sufro Sufre para subir de peso, entonces ahí necesitas una proteína, una combinación de nutrientes son proteínas, carbohidratos y un poco de grasas Uy, eso de grasas, la aceituna, la palda, creo que eso sí se puede comer, ¿no? Más no los aceites quemados, saturados Claro, lo que pasa es que todo lo que es vegetal es bueno entonces los aceites, que primor ellos, son de macas comerciales, son buenos aceites pero cuando pasan con el calor se convierten de buenos a malos por eso la fritura es mala pero añadir un poco de aceite a mi ensalada es perfecto y es recomendable Gente con Dr. Urbano, Pepe, campeón del equipo 2013, ¿cómo estás? Acá bien, dando... Tips, los tips necesarios Los tips necesarios para la gente que toma sus suplementos y nada mejor que compartirlo con... Tú estás con el Vígar todavía, ¿no? Siempre, siempre, pero yo volumen Vígar y yo definición ISO Me decías que para llegar a una musculación fuerte, grande, hay que llegar a punto de fallo, ¿no? ¿Por qué? Claro, el punto de fallo es donde consiguen los rompimientos musculares, o sea, el rompimiento de fibras Ah, y es lo que más se maneja hoy, ahora en día Escuché el tema de que siempre para empezar hay que agarrar todos los básicos Digamos en YouTube el tratamiento de Jay Cutler y vemos que agarra específicos pero eso es Jay Cutler, ¿no? Nosotros hay que agarrar puro básico Practica Dennis Jane que se llama De Vuelta a los Básicos Gracias a ese video de Dennis Jane, por ejemplo, he aprendido bastante Hombre, tú que eres campeón de culturismo 2013 Indícales a los chicos qué suplementación te estás metiendo, ¿no? Porque si tú la estás tomando, que eres el campeón, los chicos con mucha más razón Sí, por ejemplo, el volumen yo tomo Digger Es un ganador de masa muy potente Y el otro es el Isopro para las personas que quieren estar con una mejor definición Productos de Winner Sky Nutrition Le encuentro en los mejores gimnasios de Arequipa Obviamente en el gimnasio Pepetón también Obviamente, el mejor de Arequipa